Mari Carmen Regueiro es una reconocida actriz que ha dejado huella en el mundo de la televisión y el teatro. Nacida en Venezuela, ha tenido una exitosa carrera artística en diversos países de Sudamérica, incluyendo Perú, Argentina y su país natal. Durante la década de los 90, Mari Carmen se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Latinoamérica, destacando por su participación en exitosas producciones televisivas. Uno de los puntos altos de su trayectoria fue su papel en la telenovela Natacha, estrenada en 1990, donde compartió escena con el fallecido actor Diego Berti, consolidando su popularidad. Además de la televisión, Mari Carmen Regueiro brilló en el ámbito teatral, participando en diversas obras como Salomé, Calígula, Romeo y Julieta y Caín adolescente, demostrando su versatilidad y talento en el escenario. Aunque su éxito en el mundo artístico fue notable, en la década del 2000 decidió apartarse de la vida pública para dedicarse de lleno al cuidado de su familia, alejándose de las cámaras y los reflectores. Esta decisión tomada por la actriz dejó en sus seguidores un profundo sentimiento de nostalgia y curiosidad acerca de su paradero actual, ya que no está activa en redes sociales y su vida se ha vuelto un misterio para muchos. A pesar de ello, su legado y las memorias de su trayectoria continúan vivas en los corazones de quienes admiraron su talento. Mari Carmen Regueiro se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Latinoamérica durante la década de los 90. Conoce qué pasó con la compañera de Diego Berti en Natacha. Natacha fue una exitosa telenovela que se estrenó en 1990 y obtuvo gran audiencia en todo el Perú. Sus protagonistas eran el fallecido actor Diego Berti y Mari Carmen Regueiro. A lo largo de esa década, la actriz venezolana gozó de gran popularidad en nuestro país y se convirtió en una de las más solicitadas y aclamadas por el público. Además, trabajó en exitosas producciones con estrellas como el argentino Gabriel Corrado y su compatriota, Carlos Mata. Sin embargo, años después, se alejó de la actuación y desapareció del ojo público. Mari Carmen Regueiro, Natacha y otras telenovelas Entre las telenovelas de Mari Carmen Regueiro que destacan están Señora, 1988, cuando consigue su primer protagónico, Amanda Sabater, 1989, junto al colombiano Flavio Caballero. Natacha, 1990 El desprecio, 1991 Princesa, 1992 Argentina Mi Lady La historia continúa, 1997 Cosas del amor, 1998 Y Carísima, 2001 De la ficción a la realidad Tras la reciente muerte del actor peruano Diego Berti, volvió a llamar la atención el romance que él y Mari Carmen Regueiro vivieron durante las grabaciones de Natacha. En 2012, el fallecido artista admitió que tuvieron un amorío en secreto, pero que este duró poco tiempo. También, reconoció que habían perdido la química, cuando volvieron a trabajar juntos en Cosas del amor. A pesar de que en la segunda novela no nos llevábamos tan bien. La gente decía, ¿qué pareja? Y no nos hablábamos. No nos hablábamos. Porque tuvimos una relación muy corta durante, Natacha. Cuando volvimos a trabajar después de tiempo, cada uno estaba en momentos diferentes. Ella con su pareja en la cárcel y yo por tener a mi hija, expresó en entrevista para la República. Tras su relación con Diego Berti, Mari Carmen Regueiro se enamoró de Ramiro Gelmeyer, pero un atentado terrorista en Caracas hizo que su novio fuera preso. Pero la actriz venezolana no lo abandonó y, en 2000, él fue indultado. Se casaron en 1996 y fruto de su amor, tuvieron a dos hijos. Según explicó Mari Carmen Regueiro en una de sus últimas entrevistas, ser actriz le gustaba, pero trabajar en la televisión le agotaba demasiado. Siento que no voy a envejecer actuando. Me encanta mi trabajo, pero es absorbente. Deseo estar tranquila y en paz, dijo la intérprete. A pesar de la fama que logró la actriz de Natacha, actualmente ha desaparecido de la opinión pública. No está activa en las redes sociales ni tampoco da entrevistas a los medios de comunicación. Su nueva vida alejada de la pantalla chica es un misterio para sus fans, quienes la recuerdan con mucho cariño. La actriz Gilda Abrahams lamentó la muerte del actor Diego Berti y a través de su cuenta de Instagram se despidió de Diego Berti, con quien compartió escenas en la novela Natacha. No se imaginan lo que siente mi corazón con la noticia de la trágica e inesperada muerte de mi querido y recordado Diego Berti. Excelente persona, maravilloso artista con el que compartí muchos momentos inolvidables. Mi sentimiento está con su familia, amigos y todo el pueblo de Perú que disfrutó de su talento durante tantos años. Lo siento mucho, que Dios te reciba en la gloria mi querido Diego, paz a tu alma, se lee en su mensaje. Danae Saccobertiz trabajó con Diego Berti en la telenovela Natacha. Tras enterarse de la muerte del actor, brindó unas declaraciones para la República. Definitivamente conmovida con la pérdida. Diego fue un compañero muy muy bueno. En la primera época en la que él se inició como actor, hemos trabajado algunos años juntos, expresó. Natacha era una telenovela peruana, cuya historia estaba basada en la radionovela La muchacha que vino de lejos. Tuvo como protagonistas a Mari Carmen Reguito, Diego Berti y Paul Martin. Natalia Guzmán Aguirre, Natacha es una joven provinciana que ante el peligro de regresar a casa y enfrentarse a su violento hermanastro José, decide emprender un viaje de Arequipa-Lima, donde ingresa a trabajar a casa de la familia Pereira, familiares del cura Florencio, su protector. Mari Carmen Regueiro y Diego Berti se reencontraron en una nueva producción para televisión. El peruano dio vida a Gonzalo, mientras que la extranjera obtuvo el papel de Valeria. La ficción se transmitió por frecuencia latina en 1998. Tuvo buena acogida del público, quienes esperaban ver nuevamente a la pareja en televisión. Mari Carmen Regueiro realizó una carrera exitosa por distintos países de Sudamérica como Perú, Argentina y Venezuela. Brilló en la televisión, y también en el teatro. Salomé, Calígula, Romeo y Julieta y Cain Adolescente son algunas obras donde participó. En la década del 2000 se alejó del mundo artístico para dedicarse a su familia. La actriz Mari Carmen Regueiro se alejó de la televisión para dedicarse al cuidado de su familia. Para tristeza de sus fanáticos, no tiene actividad en sus redes sociales, y su paradero actual es todo un misterio. No obstante, los fans le crearon perfiles para seguir recordando las telenovelas y series en las que participó. ¡Gracias! ¡Gracias!